¿Qué onda gente de Porterología? Bienvenidos a otro nuevo video Espero primero que estén muy bien, que todo esté bien en su casa, que estén bien ustedes porteros Esta semana traemos otra review de un guante gama alta de una de las mejores marcas de guantes en el mundo Con un guante que me habían pedido mucho y que yo tenía muchas ganas de probar Estos son los Reus Pure Contact, la segunda generación pero con la palma AX2 que es la palma para agua Este es un guante usado por muchísimos porteros profesionales Y es la segunda generación de uno de los más grandes éxitos del año pasado en cuestión de guantes de portero Nosotros ya habíamos probado mucho tiempo los Reus Pure Contact, la primera generación Pero con la palma G3 Fusión Si no has visto ese video o esa review, son dos videos los que tenemos sobre estos guantes Te los dejo aquí abajo en la descripción o en las tarjetas acá arriba Entonces si te interesa comprar uno de estos guantes o si realmente sabes si valen la pena Cánate el video Ya tenemos los guantes aquí Evidentemente estos son los nuevos, estos son los que ya hemos utilizado Y como pueden ver lo primero que cambia es el packaging La bolsita, la maletita, como quieran llamar Y creo que es una mejora buenísima Creo que todavía se puede mejorar Sin embargo creo que es de las más grandes mejoras Que le he visto a pinche Reus desde que sacó estas bolsitas Que a mi no me gustan en absoluto Que son las rígidas Me parece que SP tenía alguna parecida Mira aquí tenemos una Esta ya no está tan rígida pero no me gustaban así Como pueden observar esta tenía esto duro Con esto que realmente ni siquiera cerraba bien hasta arriba Tienes que doblarlos y queda así Muy incómodo Si tenía para ventilar sin embargo era incómodo traerlos de esta manera Porque no cerraba bien Ahora vienen con un material mucho más elástico y transpirable No sé si se alcance a notar Pero es mucho más cómodo, muchísimo más suave Incluso si le cortas esto estaría mucho mejor así Traer los guantes porque si parece maletita de guantes En cambio esto es más como para tenerlos en la tienda Porque está muy duro A mi no me ha acomodado en lo absoluto Y cuéntame ¿Cuál te gusta más esta o esta? Me parece que es mucho más práctica y utilizable esta Por lo tanto Reus Bien ahí Buen punto Te la rifaste Excelente Ahora si vamos a abrir los guantes Me llegaron el día de antier Con mis iniciales Y pues también vamos a sacar de una vez estos Primero Evidentemente esta es la segunda versión Y esta es la primera versión Me gusta más Lo siento mejor la segunda La verdad Evidentemente son palmas diferentes Pero de ahí en fuera son totalmente iguales Le quitan prácticamente todas las inserciones de gel Porque si está la sombra Sin embargo no existe O sea aquí si está rugoso Aquí no Lo hace mucho más simples Es un cuerpo completo evidentemente Todo el guante Por eso se llaman simples De un material llamado Free Flex Que es el mismo me parece que acá Que es un textil transpirable muy cómodo Me parece muy bueno Lo único que no me gusta Es la muñequera Porque es solo de media vuelta Eso si Le da una palma extendida Muy buena a Reus Pero me parece que siempre en este tipo de guantes Que no te dan nada de seguridad Tenemos que tener un vendaje preventivo Para que no Ahora si que no te chinges Para evitar todas las lesiones posibles Y poder jugar Nadie se quiere lesionar Lesionarse como portero es una chinga A mi no me gusta nada Estoy seguro que a ti tampoco te gusta nada De ahí en fuera Me parece que es lo mismo Vamos a tocar las características Ya hablamos del dorso Ahora el corte El corte lo hace llamar Reus El Evolution Negative Cut Que básicamente es un roll negativo Porque son roll finger mitad y mitad negativo Un corte muy ajustado Muy pegadito a la mano Sin embargo muy cómodo A mi me agradó muchísimo Luego venimos a la palma Que es la palma AX2 Que es la sucesora de los AX Que era la palma de agua de siempre De Reus Una palma mucho más porosa Que realmente te permite Transpirar el guante Con mucha agua Con mucha más facilidad Y evitarás que se te ponga un poco pesado Y evidentemente El grip aumentará con el agua Pronto si Dios quiere También los estaremos probando Y les diré Ya después de dos o tres meses Que tal lo siento Como lo hicimos con estos Me di cuenta de que ese tipo de videos Les gustó De ahí en fuera Son las mismas características Creo que es un guante bien interesante Y pues esto es una review De características Y de un poco las diferencias Y más o menos compararlos Pero ya les podré dar Una comparación completa Ya que los haya probado Como los acaban de ver Que los abrí Son nuevos Sin embargo Yo ya probé bien estos Si quieren ver el video De seis meses después Se los dejo aquí abajo En los comentarios Es un guante que desde que te lo pones Te das cuenta que es muy cómodo Y evidentemente El grip es muy bueno Por eso es que fue un gran éxito Aquí en México No sé Me parece que también En otros países Porque se los he visto A muchos porteros profesionales Y pues bueno mi gente Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido de algo Pronto Se viene el video completo Con el análisis De estos guantes Ya después de yo haberlos utilizado Como saben No me gusta darles Mi opinión Si no los he usado He utilizado mucho esta palma La G3 Fusion Sin embargo la X2 Es la primera vez que la pruebo Entonces pues esténse atentos Allá en mi Instagram Y Twitter Porque estaré comentando mucho Ahí podrán ver muchísimos Detrás de escenas Todo lo de mi día a día Como arroba portología En Twitter y en Instagram Y atentos al sorteo Ojo también Y pues nada Nos vemos la siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!